El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 11 de septiembre, el Señor de los Milagros de Buga. Antigua tradición narrada por el franciscano Fray Francisco Rodríguez, en la novena que publicó en 1819. Allá por el año 1580, Buga era un pequeño caserío. El río de Buga corría en ese entonces por el sitio donde ahora está el templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río, había un ranchito de paja donde vivía una india anciana, cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa, y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un santo cristo, y poder rezarle todos los días. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar el dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia, a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales, y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esa tristeza de su vecino e inspirada por un pensamiento caritativo. Se propuso a dejar para más tarde el conseguir su crucifijo, y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios le bendijera. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro y la plata, y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo, hallado de esta manera, no podía haber pertenecido por allí, cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba a las orillas del río no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo, perfectamente tranquila en su conciencia respecto a su posesión, se dirigió a su choza e improvisó allí un altar, sobre el cual colocó al santo Cristo que le había llegado, de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente en una caja de madera. Una noche la anciana oyó golpes en el sitio donde ella guardaba la imagen, y averiguando lo que pasaba se llevó una sorpresa, al darse cuenta que el santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente. Pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos, ya muy debilitados por la edad. Pero pocos días después, advirtió que la imagen tenía ya cerca de un metro de estatura. Sorprendida por este milagro, le avisó al señor cura párroco, y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana, y comprobaron con sus propios ojos la verdad que ella les estaba contando, y que esta pobre mujer poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores, y que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguir semejante imagen, y que por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente, y que tenía que ser un milagro. Resultó que la sagrada imagen se fue deformando, porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevarlos como reliquias, porque todos la tocaban con las manos sudosas, y se fue poniendo tan fea, que ya los amigos del arte, más que devoción, les causaba repulsión. Entonces un visitador especial llegó a Popayán, mandó que dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar y a sudar, tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones, con aquel sudor, para llevarlo como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado, y atestiguado con la gravedad de juramento por las numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes, y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivió en aquellos tiempos, declaró bajo juramento. El sudor duró dos días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlo como reliquia. También recogí allí aquel sudor en algodones y todavía lo guardo. Y desde aquel milagro, la gente le empezó a tener gran devoción a esta imagen, y a considerarla como una hechura milagrosa. Sigue diciendo la crónica de 1819. Después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinaciones devotas. A los anteriores milagros siguieron muchos más, y con tal cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre, con el cual se conoce desde hace siglos. El señor de los milagros. Después de muerta la ancianita, se pensaba dónde debiera colocarse el santo Cristo. Su ranchito quedaba frente a las aguas, y aquí que el río creció muchísimo y cambió de cauce, se desvió hacia el sur, desde unas tres cuadras más arriba, desde el punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construir el templo al santo Cristo. Templo que al inicio era un edificio pequeño y se le llamaba ermita. En 1937, el Papa Pío XI, por medio de su secretario, expidió un decreto por el cual establecía que el templo del señor de los milagros de Buga se concediera el título de basílica, y como causa para ese título, decía el Papa que en este santuario se obtenían muchísimos milagros y que lo visitaban cada año más de 2.000 peregrinos. En la actualidad, lo visitan más de un millón de peregrinos al año. La fiesta del señor de los milagros se celebra el 14 de septiembre. El Papa